Nicolás Guzmán, presidente de Macan, México. Yo estoy súper entusiasmado. Me parece genial estar aquí, por varias razones. Uno, estamos llegando a la temporada de Cannes Lions, el festival internacional de creatividad. Es el festival más importante de creatividad a nivel mundial. El año pasado tuvimos récord para México. Dado lo que hemos visto que ha transcurrido el último año en Mercadeo, en comunicación, en innovación, en diseño, creo que podemos esperar grandes cosas de México nuevamente este año. Además, otra vez aquí, junto con todos nuestros proyectos, volvemos a ver el espíritu de unión y de apoyo y de efervescencia que hay en México alrededor de la creatividad, alrededor de impulsar el mercado mexicano y ponerlo a nivel de los mejores en el mundo. La verdad me parece que es una vez más una gran oportunidad para México de celebrar su creatividad y celebrarla a los niveles más altos mundiales.